Internacional Vamos con Armando Simozo Que bonito Tócale Y bebe Marcos Toma mi leche Toma mi leche Toma mi leche Toma mi leche Muy temprano A las 5 de la mañana mi leche Si Grilla Si Si Dos Tres ¡Sí! y ¡Sí! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Piriquipe! ¡Piriquipe! ¡El Rey del Fierro! ¡El Rey del Fierro! ¡Piriquipe! ¡El Rey del Fierro! ¡Pongame! ¡El Pino Grone! ¡El Pino Grone con cariño! ¡Felicumpe de Papiola! ¡Pongame! ¡Pongame! ¡Se lo regala! ¡No sabe, compañero! ¡Pongame! ¡Pongame! ¡Se ha vuelto el Rey del Tambo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pato! ¡Feliz cumpleaños, José María! ¡Partito que no hay sabor! ¡Chupa, chupa! ¡Pongame! 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 ¡El Rey! ¡Calí! ¡El Rey! ¡No hay más sin causa! ¡Pongame! ¡El Rey! ¡Pongame! ¡No hay más sin causa! ¡Pongame! ¡No hay más sin causa! No te pude, no te pude, a pesar de que no vayas, siempre tú viste contigo. Quiero celebrarte de verdad, contigo mi amor, contigo vos. Quiero celebrarte de verdad, contigo mi amor, contigo mi amor, contigo mi amor. Mañana estamos en mi barrio, no ves, porque eres así, pero lo cancelamos, porque eres así. No, ya mañana viene Hierra que te ayuda algo. ¡Astri, lo hagas! ¡Triña, mi macho! ¡No, Chet, mi macho! ¡Tarbecita y su amor! ¡Tarbecita! ¡Tarbecita y su amor! ¡Tarbecita y su amor! ¡Tarbecita y su amor! ¡Gracias! ¡Mueve tu putito cómelo! ¡Mueve tu putito cómelo! ¡Mueve tu putito cómelo! ¡Cómelo! 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 ¡Que se lo va a comer pelo! ¡Se lo va a comer pelo! ¡Así dice él! Carmecita Marquina del Canadá Y su amor El Rey del Tractor El Rey del Tractor Bueno, necesito un derrumbe ¡Un derrumbe, Marquina! ¡Un derrumbe, Marquina! ¡Desde mi barrio, El Cerro! ¡Sacó al Uribancho, necesito ahí! ¡Una chamba ahí! ¡Deja esa cochinada ya! ¡Vamos, Marquina! ¡Vamos, Marquina! ¡Vamos, Marquina! ¡Un derrumbe, Marquina! ¡No hay más! Mi corazón te da la herida, que no me duele, porque yo pido que tu manpañaría Así la vida, si el amor, mi corazón ya no tiene dueño Así la vida, si el amor, mi corazón ya no tiene dueño Así la vida, si el amor, no vamos a España Debo vivir sin ti, reo, para que desistir, porque yo pido que tu manpañaría Mi corazón te da la herida, que no me duele, porque yo pido que tu manpañaría Así la vida, si el amor, mi corazón ya no tiene dueño Así la vida, si el amor, mi corazón ya no tiene dueño Y yo, senté con la brota, ¿no? Pero, si el amor, mi corazón ya no tiene dueño Pero, si el amor, mi corazón ya lo hará Pero, si el amor, mi corazón ya no tiene dueño y 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